Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, mi nombre es Atox Y bueno, en el último vídeo empezamos nuestro adiestramiento para volar Bueno, no adiestramiento, pero para conseguir la licencia Que cosas, oiga Ah, míralo, ya lo que me están poniendo los anillitos esos Y nada, acabamos metidos en una de estos Para pillar a un bandido que se llama Averrapado Así que nada, vamos a partir de la boca, ¿vale? A ver qué tal Uy, ahí Sí, por qué no Aquí es un camino de aquí El señor está aquí, pero no hay que ir a este momento Pero en este momento, no hay que ir a la cabeza, ¿no? ¡Oy! ¡Aquí hay muchos enemigos! Claro Uh-huh Esto no es nada serio, pero vale ¡Claro! Son las corrientes de viento para un teletafrote y evadir los ataques enemigos ¡Puedes lanzar bombas, chaval! O sea, no cualquier mierda, ¿no? ¿Cuál era? O sea... ¡Uy, era broma, eh! ¡Bombas! No es muy serio esto, pero vale ¡Bombas! ¡Llave! ¡Llave! ¡Ya no me sigo, eh! ¿Salgo llave? ¡Bombas! ¡Joder! O sea, digo, es que esto no es serio porque esto es muy peligroso, eh Estamos hablando de explosivos, eh De explosivos Que son muy peligrosos, de verdad, eh Loco ¿Y dónde me saco...? No, a ver, en serio ¿De dónde me saco estos explosivos yo? De los GT, así, tal cual, vamos No, a ver, en serio ¿Yo no me bajo? Yo no me bajo, yo no me bajo, yo no conozco ¿Esta? Probable ¿Probar? ¿En serio? Ámbeles ¿A qué te gusta de aquí? ¡No! Hasta luego Pero no, ha sido muy tonto, pero sin querer os lo juro Que pensaba, digo, a ver si puedo lanzar una bomba, ¿no? Pero ahora no puedo ¡Vamos, un poco de un minuto! ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor Por favor Creo que es por ahí Se va que me quemo No, 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 no No te diga nada que esta que solo ataca Con el arco Ahora haga un ataque cuerpo a cuerpo Lo lógico sería Si estoy en el aire y hago ese ataque El ataque para esto Que haga una especie Que lance una flecha o algo No que se tire de un rodillazo Está muerto ya Está muerto ya Este me hacía daño a mi, ¿verdad? Estas cosas no me las hagas Estas cosas no me las hagas Hijo de puta ¿Por qué no? ¿Por qué no me puedes hacer estas cosas? Porque yo veo eso abierto Y digo, por ahí se va Y no, no se va ¿Vale? Me has mentido En mi cara, además Y eso duele, ¿sabes? Es igual, ¿no? Es igual, ¿eh? Te lo abren eso Te ponen eso allí Y dices Mmm, ¿habrá algo? Pero no lo hay Loco Loco, no, ¿eh? Loco, no me hagas estas cosas, ¿eh? Que me enfado ya, ¿eh? O sea, de verdad Ya está, ¿eh? Que he saltado Tío, a veces Cuando saltas A veces Le das a las O sea, si saltas Y te explicas las alas A veces las sueltas Uh, mira que bien Mira, ves Por ahí te va a librar Por ahí te va a librar, oye No, porque estaba mirando Al otro lado, ¿sabes? Me encanta Me pone muy nervioso Que el juego esté constantemente Enseñándome La conexión, tío La calidad de conexión Es que no me interesa, tío Ahora han cambiado algo No sé el qué Se ha tenido que actualizar el juego hace poco Cancelamos A lo mejor es porque estoy en un interior, ¿vale? Ahora no puedo bombardear Tío, de verdad O sea, cuando al juego le interesa, tío Tío, de verdad Que no lo hice Tío, ¿verdad? ¿Que no tendrías? ¿ あ atrás? Tío, de verdad Tanpa, es allí ¿Pero de verdad? ¿Tío, de verdad? ¿Pero de verdad? ¿Tío, de verdad? No ¡Tacíamente es muy alto! ¡Y, además, es muy distinto! ¿Cómo se llama la pequeña pequeña? ¿Si ahora, si te llamas a la compañera de la compañera de la compañera? ¡Eso es que te quedes bien! ¿Estás haciendo el medio de los que se juntan? ¡Las de ahora, voy a ir a la caja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! Si vas a ir al frente, ¿a qué tal si vas a ir a la caja? Vaya, es la malita del cuerpo de caballero Pero, ¿qué tal el colegio de la compañera? No se levanta ¿No se ve en el cuadro de la compañera? Ooooooooh ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Muyo! ¡Ay! ¡Muyo! 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 ¡Pero! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Yo soy el campeón del mundo! ¡No te preocupes! 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 ¡Porque no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No! ¡No respondes a esta respuesta! ¡Soy tan bien! ¡Suscríbete! ¡Soy que me he traído un libro! ¿Lo recuerdas? ¡No no se volvieron a encerrar! ¡Suscríbete! ¡Que no volai de verdad! ¡Voy a ver mi respuesta! ¡Sí! ¡Suscríbete a ti, Yuuki! ¡H-¡¡¡Vamos a ver! ¡Vamos a volar! ¡Vamos, la mamá! ¿Por qué? ¡Haz bien escuchado por la gente que te escuchas a su vidrio! ¡Todo bien! ¡Y cuando te dije esto! ¿Qué es eso? Tengo una paga de verdad. ¡Puedo usar a esta porque no me fío de usar a otro! De verdad te lo digo, ¿no? ¡Que dejas de meterte en el agua! Tengo que quitar los mierdas del medio, como siempre. ¡Vamos! ¡Pero es más rápido así, tío! Conocen mi punto débil. ¡Pero es más rápido! ¡Pero es más rápido! ¡Pero es más rápido! ¡Pero es más rápido! Claro, sí. Claro, sí. Eso no debe ser mejor, sí. Por supuesto. Eh 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 eh. Es como que me hicieron la primera vez. Estaba muy preocupada, pero en la última vez no me he perdido. Después de los testes, no tenía ningún problema. Así que no tenía nada. ¿No? ¿Ambra tiene la primera vez? ¿Qué testes hicieron? Está claro que no es una gran exploradora Sí, 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 sí Ok, bueno pues vamos a aprovechar que estamos Primero que estamos por aquí No sé si voy a poder subir por aquí Y pillar ese coso de ahí arriba No es muy difícil, ¿no? Creo que saltando y desplegando las alas Debería de pillarlo automáticamente ¿Dónde está? Bueno, lo he visto por aquí Ah, es aquí Espera Sí, correcto Ah, no Tengo... Lo he hecho mal ¿Dónde está el tercero? ¿Está? Lo he perdido, coño Hay uno Ese que es este Debo dejarlo para el último Para volar ahí directamente ¿Dónde está el tercero, tío? Ah, es este ¿Dónde está el tercero, tío? Eh... Ahí ¿Lo he cogido? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale Ahora me gustaría Ir para allá Está justo ahí, ¿veis? Hostia, son una bola de esas Que hace mucha pupa, ¿verdad? Vamos a... Ah Entiendo Entiendo Nivel 9, ¿verdad? Anda ya Venga, a ver Venga Toma ¡Oh, Dios! Parece que lo mismo No lo pensan muy bien Pero lo comen aquí Venga Debe de hacer como la... Debe de aro Terminante Así que, tío No era eso, ¿no? No lo sé Tío, no había un modo De fijar los enemigos, tío Es que de verdad No lo sé, tío No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. No, 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 No. No hay beneficios. Ah, ah, ah... El nuevo novio es... Por lo tanto, el nivel de la冠军... Esto es... ... el nuevo novio es el presente de los novios. ¡Claro! ¡Mira! 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 Esculpe que es la espada, ¿eh? El esquema de forma disappearance puedas llegar al rango de aventuras. ¿Qué? ¿Es el 16 o noir? No funcionó. Pero... Encargos y expediciones desbloqueados. Ah, je... MayorCon大丈夫, no agradezco el nuevo novio. Nosotros la propuesta de un propuesto recorrido. No es un propuesto recorrido además de스. La ayuda excepcionalidad es Lozana de Ruigo ¿no? Hay crédito y nh nên en escl perfektiónjera. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Si hay muchos estudios, vamos a hacer esto. ¡Suscríbete a este momento! ¡Suscríbete a este video! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Mira! ¡Mira! ¿Aquí hay un negocio diferente de las tiendas de aquí? ¿Ahora me habéis acertado los tutoriales de las tiendas? ¡¿Qué haces? ¡Mira! 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 ¿Ahora también? ¿No hay algo que me preocupa? ¡No hay algo que me preocupa! ¡Sí, lo he olvidado! Yo creo que tengo que hacer un producto de las tiendas de aquí. ¿Puedo hacer un producto de las tiendas de aquí? ¡Mira! 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 x2 1 2 2 1 2 2 ¿Me ron 1708? ¡Cur26, que llegue a los lobos! ¿Me voy a hacer tras tutorial de otra tienda? ¿O el perrillo o el perrillo? ¿Qué venden? La boutique. Vendo papas. Maravilloso. Bueno, este tipo ya vamos a hablar con él. Bueno, pues vamos a conseguir la licencia, ¿no? ¿Qué os parece la idea? Venga, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Me encantaría tener más resistencia. La verdad es que esto de correr así... El problema es que sólo puedes aumentar la resistencia consiguiendo los cacharros. Claro, al principio encuentras un montón y vale, sin problema, no sé qué. Pero a medida que pasa el tiempo costará más y más encontrarlos, ¿vale? Y pues claro, pues no más de gracia. que pensaba que era la cosa ésta, el castillo aquel pero no. Yo pensé que es el castillo que estuvimos la otra vez. ¿Cuál fue la ceremonia y todo? ¡Que dice Bruno! ¡Agraciado! ¡Agraciado! ¡Anda! ¡No funciona! ¡Si, mira! ¡Agraciado! ¡No leục! ¡Agraciado! ¡Oh, pues me da por la batalla! En este momento, se mantendrán los ejércitos de aeropuerto, y se mantendrán los ejércitos de aeropuerto, ¿verdad? Si, 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 si... A ver, este atuendo de monja, yo lo he visto, pero no es una monja de verdad, no sé si me entendéis, ¿vale? No sé si me entienden ustedes por dónde van los tiros, pero las monjas normalmente no llevan este atuendo. Bueno, hay un tipo de monjas, que no son monjas, pero que se hacen pasar por monjas, por diversos motivos, que sí llevan estos atuendos, y a veces hasta menos atuendos, ¿no? Me habéis entendido, vámonos de aquí, porque al final hablo más de la cuenta. ¿Quién eres? ¿Un monje? ¡Qué sospechoso eres, ¿no? ¿Víctor? Qué poco sospechoso eres, ¿eh? Pues que como eres animu, tienes que llevar una máscara. No estoy perdiendo el tiempo con la citarra. Ajá. Ajá. Oh, fú. Hombre, es que si te metes, si te buscas fiesta, metiéndote a una iglesia, ni siquiera en una iglesia con unas monjas adivestidas, ya te digo yo que no. Este es que se ha equivocado. Yo lo que no sé es que se supone que pasará si me revoca mi licencia y tal, porque me pueden multar, pero... A ver, esto no es Skyrim, aquí no te van a atacar los guardias, ¿no, eh? En plan, ¡alto el nombre del yard! Has matado una gallina, salvador de Skyrim, mereces la muerte, ¿sabes? Ni cosa para ti. Vale. Así que, pues, no lo sabes, oye. ¿Qué es? ¿Veis? Esto qué es. Noticias. Maravilloso. Fortalece cualquier arma a nivel 10. Ok, por lo visto, eso es una investigación súper importante, pero... ¿Esto qué? Entiendo. ¿Hay otro viaje rápido aquí? ¿Arriba? ¿Arriba dónde, dí? Y ya está, y ya terminó el juego. Vaya palicia más tonta, ¿no? O sea, si yo quiero invadir el castillo, solo tengo que hacer esto, ¿no? Póngate un huevo, anda. ¡No, no, no! Si yo quiero invadir el castillo, yo vengo por aquí. Y ya está, ¿o? No sé, no me parece muy seguro, ¿eh? No sé yo si puedo subir aquí, ¿eh? Tampoco sé por qué estoy subiendo aquí, pero no. Ah, que sí, vale, voy a ir. No. Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado. Baja. Ahí. Ahí está. Y esto ya lo veo más complicado, ¿eh? Subirlo. En teoría es aquí arriba, tío. Ah, que no hay problema, vale. Pues ya está. Pues ya estaría. Vale. ¿Cómo es lo de las armas? Espérate. A nivel 10. ¿Qué te... Eh, no. A ver. No. Esto está en el máximo ya, ¿eh? No. La aventura 15. Ahí está. Uy, tengo aquí para... Espérate. Esta le queda. Esta no. Esta sí. Ahí va. Ya que estoy, los personajes que tengo así. ¿Qué? ¿En serio, tío? Bueno, espérate. No. Vale. Ya que estoy, los cinco personajes que tengo, pues los mejores al máximo, tío. No creo que sea. Total, ya iré consiguiendo más y más mierdas de estas también. No. Au. A ver. ¡No! A ver. Qué dulce accidente, oye. Oye. Así con la tontería, oiga. Además, un objeto bueno, ¿eh? Ese de ahí, ¿eh? No hay algo más. Vale. Eh... Igualmente iba a hacer así. Quiero el arma de esta. Esta. Mira. A nivel 9 la tengo. Cortále, ¿eh? Cortále, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Y ya está. Vale. Esta no tiene una gran cosa. Es que tengo un montón de armas de mierda, tío. Y algo... Lo que es que me hubiera venido esto antes, pero bueno. No es consumible. Ah, vale. Entiendo. Al final. O sea... He gastado todos los de nivel 1. Puedo gastar los de nivel 2. Por ejemplo. Las más pro. Que me da igual porque tengo armas mejores, ¿no? Pero... ¿Esto qué lleva, eh? Lo mismo, ¿eh? Pero... Lo que va a hacer. Cuidado. Vale. Este es que... Yo qué le digo. Estas armas se pueden subir a nivel 20, pero la otra arma solo se puede subir... Imagino que es por la calidad. Porque la otra es de 4 estrellas. Pero bueno. Da igual. Asumo que es mejor. Bueno, ahí está. Mejorada. Ahí estamos. Y está el tema de los artefactos también, pero bueno. Yo es que ya no sé, de verdad. Bueno, la mierda esa. ¿A dónde es? Al final. Vamos a ver un cofre. Más armas de mierda. Vale. Venga, pues quiero hacer lo del... Lo del coso este. ¿Dónde? Vamos para allá. Esto no. Quiero hacer... Acabo de descubrir una pantalla de recompensas. Hay tantas pantallas de recompensas que sinceramente... No sé ni por dónde empezar. Mire, ya hay otro... Bicho de esos ahí. Y esto, pues no sé lo que tengo que hacer. Pero asumo que es un boss. ¿No? No tengo que hacer. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Llega su compañera A tu puta casa A tu A más A tu Hijo de puta, hijo de puta. Oye, que se ahoga. ¡Ah! Iliota. Porque de agua, pues, lo he congelado. No, no, no. Esto es bueno, eh. Esto es material de primero, chaval. Bueno, de dos estrellas. No sé por qué se cura. Imagino que será algo que tiene la espada que le he puesto, pero bueno. Porque creo que solo le pasa a este. Bueno, ya está. Y ahora que ha pillado. Vale. Bueno, el tesoro. Se requiere resina original, claro. Ya está. Masaje importante. Se puede usar para revisar un árbol petrificado en las proximidades de un dominio. Otra vez las flores ley dispersas por el mundo. Bueno, ya está. Hay que guardarlas para los... ...cosos esos, ¿verdad? Sí, coño. No, por favor. ¿Por qué me haces esto? No. Ah, ok. Entiendo. Está también el tema de los artefactos Lo sé, y te debería de equiparlos Pero me da bastante pereza ¿Veis un automático o algo? Estaría genial, la verdad Y también se pueden fortalecer Por Dios Me lío con los menús, de verdad O sea, no os hacéis una idea Es que me da tanta pereza que paso, tío Por cierto, ahora a mí le va haciendo falta un buen filete Que no ¿Qué más? Bueno, esto ya lo tengo, ¿no? Muy bien Capítulo 3 De la ruina Guardián de la ruina Eso tiene buena pinta Vamos a dejarlo marcado Y lo haremos en el próximo vídeo Yo qué sé Aquí hay un de esto Aquí hay un torestro Esto está cerrado Y yo qué sé Pareciste de musco Esto está cerrado Porque era nivel 10-15 creo también Y yo qué sé Bueno, de momento Algo hemos hecho Oye, hemos progresado He mejorado todo lo de esto Que seguro que me estaréis diciendo Pero gasta las cosas O estaréis pensándolo por lo menos Gasta las cosas Súbelo de nivel Aunque seguramente estos personajes Sean una mierda Comparado con los personajes Que irán saliendo ¿Vale? Porque ahora mismo ¿Qué tenemos? Aparte de la Noelle esta Y los dos que probamos En el directo ¿Hay algo más? No ¿Por qué me dan tantas protogemas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no quiero ir al abismo Se me da muy bien No quiero Me da miedo Ah, pues Lisa y Kaia Son de 4 estrellas también Lo cual no está mal Pero no me digo Está el tipo este Que es 5 estrellas Eh... Alguien más, ¿no? Bien Estas 4 estrellas Estas no las he probado Y estas son 4 estrellas De nuevo Irán sacando más personajes Asumo No sé hasta cuántos Ahora mismo hablaban de 30 Gachapon ¿Qué era esto? Ahora mismo hablaban de 30 Pero vamos Bueno, aquí había más, ¿no? ¿Veis? El Jhin Y el Diluc Estos son 5 estrellas también Puedo probar, ¿no? A ver, bueno Total A lo mejor me sale uno de esos dos, oye Esto es así, ¿eh? Me gustaría un arma de 4 estrellas, bro Por lo menos una me tienen que dar Vale, un arma que no me sirve de nada Esta es de 4, ¿no? Bueno Puta mierda Ningún personaje Solamente un objeto Un libro para la otra Bueno Bueno, pues nada He adicionado Maravilloso Bueno No vienen los porcentajes Deberían de venir Sinceramente A lo mejor vienen aquí Pero este tipo de juegos Es lo normal Y aquí igual Esto es solo para equipamiento Y esto El tonto este Está bien Recomendado para principiantes Un 20% de descuento Ah, solo 8 Claro A noel garantizada Y si consigo un héroe Ah, solo lo puedo hacer 10 veces esto Bueno, pues lo puedo intentar la próxima Como es gratis, ¿no? Si consigo un mismo héroe dos veces No lo sé En fin ¿Qué aspecto? Debería equiparle a la otra Aunque le acabo de mejorar El otro arma Debería equiparle a la otra Y que se me olvide Y lo venda o algo Este sí es nivel 20 Es 4 estrellas Pero es nivel 20 ¿Sabes? Pero el arma que lleva El arma que lleva ¿Puedo elegir yo los materiales? Sería genial, ¿sabes? Ya está, ¿no? Ya está, tío Vale, quito ¿Cómo se quitan, tío? Vale, porque esto da 10.000 cada uno Y un arma de estas Una mierda Vale, pero como tengo armas repes Esta, esta, esta Y esta Porque él es Al final he hecho lo mismo Que me han puesto Para que sí Sí, coño Bueno Ahora sí Lo dejamos por aquí Digo Uy, qué flor más gigante Os lo juro, ¿eh? He visto No lo sé Lo he visto así Más o menos Digo Hostia, qué flor más gigante En el fondo Ya está Esto es muy mal Lo dejamos por aquí Y para el próximo vídeo Bueno, yo qué sé Seguiremos explorando Oye, que Hostia, me está gustando En fin, espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!